¡Fotografía en el Cerro de Marqués! ¡Sorfistas en Nicaragua! ¡Danzante en Matlachín! ¡Bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan! El noticiero con información, historias y opiniones para ti. La fotografía es un arte que nos invita a retratar lo que ocurre a nuestro alrededor, a guardar recuerdos y también a reflejar nuestras emociones. Pero los niños y niñas del colectivo comunitario de fotografía del Cerro de Marqués en Puebla quieren llevar la fotografía mucho más allá para vivirla como una herramienta que invita a explorar realidades, a la creatividad, al diálogo y hasta el descubrimiento de nuestra historia. Donde nosotros vivimos es donde el Cerro de Marqués es un juego de pelotas. Acá jugaban los totonacos y se llama cultura totonaca. Es algo que se juega con el codo, el brazo, la cabeza y el muslo. Mi escuelita es donde estoy aprendiendo cosas que no aprendo, como no acabo la primaria y aprender a leer para que tenga la secundaria. Antes vine yo acá a la escuela y me dejaron a decir a mi casa que sí voy a venir a la escuela y ya de ahí ya vine y ya metí en el taller de fotos y nos enseñaron a tomar fotos. Se prende así, le apachurramos acá, así, así, acá ya se prendió, acá le apachurramos así y así. Y con este le acercamos, con este le apachurramos el palito. Primero estábamos en el comedor haciendo la comida para que comieran los niños. El taller de fotos es cuando tomamos en diferentes lugares para que los maestros nos enseñen cómo usarlas. Cuando tomamos una fotografía, lo imprimimos. Y nos enseñan cómo las sacamos y todo eso. Y hacemos nuestro álbum. He ido a tomar fotos al museo, a la feria del libro, a las pirámides. Una vez la maestra jugó unas dos fotos a mi casa, una fiesta de carnaval, tomo muchas fotos. Me sirven para tomar fotos para que nos recordemos todo. Me gusta tomar fotos para enseñarles las maestras, para que lo pongan en nuestro salón y nos digan de quién tomó las fotos. Sí, gracias, porque las maestras me ayudaron a muchas cosas que yo no sabía y todo eso. Este año la organización Visión Mundial organizó un encuentro de niños, niñas y adolescentes desde lugares como la Ciudad de México, Veracruz, Chihuahua, San Luis Potosí y otros estados, para que compartieran los proyectos que están desarrollando en favor de sus comunidades. Emprender a nosotros mismos y que nadie venga y nos diga qué hacer. Pues mi proyecto lo conformamos cinco personas. La única finalidad de esto es atraer recursos económicos a familias vulnerables y descansos recursos. Tomamos fotos de las comunidades, de los barrios y de todo lo que se hace allá en el municipio. Mi proyecto se llama Rescatemos la cultura huasteca a través de diversos postres. Bueno, ese proyecto me ha cambiado a ser más equitativa con los demás, a ser más sociable, a ser más participativa. Pues de que si están trabajando en algún proyecto, pues que le echen las ganas y que entre ellos mismos vean qué es lo que falta en su localidad. Que se animen, que tengan esas ganas de participar, que se sientan capaces, tener esa voluntad de también poder transmitir y que no simplemente sean la comunidad, sino a sus alrededores. También con las concesiones y el objetivo de esto es... En Playa Popoyo, Nicaragua, se llevó a cabo el campeonato mundial de surf, donde se dieron cita a los mejores competidores de este deporte. Ahí, Candelaria y Valentina, dos niñas nicaragüenses apasionadas del surf, participaron representando a su país. Este es un reportaje del noticiero de humo de nuestros socios de Guadada News for Kids en Nicaragua. Estamos en Playa Popoyo para los East and World Surfing Games, donde van a estar todos los mejores surfistas y nosotros también estaremos participando para Nicaragua. ¡Uno pilolero! Me enseñó mi papá a los dos ahí en una playa, en un beach break. Yo empecé a surfear con un año, digamos, en el río, acostada en la tabla con mi papá. Y ahí, en ese tiempo, yo no quería surfear, porque cuando eres así, chiquita, ¿sabes? No es algo que te gusta tanto hacer, pero cada vez me va gustando más y más y más. A mí, una vez, tengo una cicatriz, me corté la cara con la quilla en el río ahí, porque había mucho viento. Entonces, tengo una cicatriz aquí, de 20 puntadas. Continúe, porque si eres deportista, te va a pasar algo. Y esa es la historia del deportista. Tus cicatrices son tu historia, marcan tu historia. Siempre hay un poquito de miedo ahí, que te está molestando. Eso me parece que es lo más difícil del surf, ¿sabes? Quitar los miedos, la voz en tu cabeza, que te dices que no puedes, que te va a pasar algo. Eso es lo más difícil del surf. No puedo vivir sin el surf. A mí me encanta, es una manera de conectarme con la naturaleza y si no hay surf, no sé qué haría. No estoy nada nerviosa, porque yo no tengo nada de perder. Tengo apenas 11 años y esto es un mundial de mujeres, ¿sabes? Grandes. Entonces, para mí, lo que yo quiero hacer es surfear lo mejor que puedo y demostrarle a la gente que sí hay nivel en Nicaragua y que yo estoy entrenando muy duro. Y si quieren surfear, demuéstrenlo. Denle todo lo que tienen si quieren surfear. Y que nada es imposible. Y que los espero ver surfeando en el agua. ¡Surfear es de humo! Llegó el momento de las breves, en vientos, noticias que vuelan. Si una persona comete un delito en un país y luego escapa a otro para esconderse, el primer país puede solicitarle al segundo que lo capture y se lo entregue, para que pueda ser juzgado o para que cumpla la condena por los crímenes o delitos que haya cometido. A ese proceso legal se le llama extradición. Un ejemplo de extradición ocurrió en el mes de julio, cuando Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, fue entregado a México por las autoridades guatemaltecas para que enfrente en nuestro país varios delitos de los cuales se le acusa. De esta manera, gracias a la extradición, no importa si un criminal o delincuente se va a otro país o a otro continente, pues tarde o temprano será devuelto para hacer justicia. Será el 21 de agosto a las 2 de la tarde con 40 minutos, cuando varias ciudades de Estados Unidos queden a oscuras. Esta pequeña noche en el día será provocada por un eclipse total de sol, el primero que podrán observar en ese país desde hace 70 años. Durante los eclipses solares, la luna se coloca entre la Tierra y el Sol, provocando ese fenómeno increíble que en ocasiones engaña a las aves, quienes al verse en medio de la oscuridad deciden irse a dormir. Este eclipse podrá verse en algunos estados de México, por lo que hay que recordar que no se debe ver directamente al Sol, pues no dañará la vista. Por cierto, el próximo eclipse total que se verá en nuestro país ocurrirá hasta el 2024. ¿Cuántos años tendrás entonces? A la sección Dinos nos llegó el video de Nicolás, un niño tuxtleco que nos presenta la calle donde vive y la que considera la peor calle de Tuxtla Gutiérrez. Vamos a verlo. Hola, pues, esta es mi calle y miren cómo se pone. Y miren allá, miren allá, hay un río total. Es lo que ves ahí, te parece una cascadita así. Antes era una cascadota como las de verdad. Y ven, hay mucha basura así. ¿Ven qué fe está? Ahora le toca a mi hermano decir algo así. La comunidad de aquí, cada año intenta arreglar la calle, pero cada vez llega el agua y todo se va por la cañería. Y todo se destruye. Todo se destruye. Sí. También es que el agua huele todo el día mal. Sí, es que es de caca, es de caca. Ya hemos pedido en varias ocasiones de que arreglasen la calle. Pero no ha pasado. No nos ignoran. Y por favor, si alguien viene a esta colonia, pues no tiene basura y si pueden, déjenme de guiar un poco, no sé, o algo. Por favor. Esperemos que las autoridades de la capital chiapaneca ayuden a que eso que ahí vimos vuelva a ser una calle. Las ceremonias en honor a las deidades prehispánicas sobreviven en México a pesar de la conquista, de los siglos que han pasado y de los miles de cambios que hemos vivido. Un ejemplo de esto es la danza de los matlachines en Zacatecas, un ritual de raíces indígenas que también se practica en otros estados y que atrae con fuerza a niños y niñas como Madonna, quien desde los dos años comenzó a bailar esta y otras danzas tradicionales. Yo bailo danza árabe y lo empecé a hacer a partir de los tres años y el ballet lo empecé a hacer ocho meses más o menos y tenía nueve años. Y los empecé a hacer porque me atraía el sonido y dije yo lo quiero hacer y aparte porque me gusta mucho bailar. Lo que a mí me gusta de la música pues es el ritmo, las palabras que tiene y el significado que tiene también. Y los instrumentos que toco son la flauta, el violín y la guitarra. Me gusta su sonido, muchas cosas en él. Cuando yo vi a mi mamá danzar como matlachines a mí me nacieron las ganas y ahí empecé y yo le dije que quería hacerlo. Cuando yo tenía dos años yo empecé la danza de matlachines y yo empecé de dirigir la danza con mi papá. Eso fue lo que cuando me di cuenta que me gustaba el baile. Yo he ido a danzar a México, a Zacatecas, a Guadalupe, a Aguascalientes. Es muy importante conservar las danzas tradicionales porque así las personas lo ven y se sienten una expresión que dicen lo quiero hacer. Yo he llegado danzando porque siento alegría por las personas, por mí y porque me gusta y siento una expresión muy bonita. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Por ahora hemos llegado al final de tu noticiero. Si tienes sugerencias, comentarios o quieres compartir un video con nosotros no lo dudes y envíalo a info.vientos.tv o a través de nuestra página web. Eso sí, recuerda que nos vemos la siguiente semana con más de Vientos Noticias que Vuelan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!